El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, y la reportera Pina Ily Ramírez fueron los protagonistas de unos minutos de tensión que se vivió durante la conferencia vespertina sobre la COVID-19 este martes. Después de compartir las cifras oficiales sobre los nuevos casos de contagio, hospitalizaciones y defunciones por el virus SARS-CoV-2, la periodista de Univision, Pina Ily Ramírez, cuestionó al funcionario de Salud sobre la eficacia y la autorización de la vacuna china, CanSino vio. Con cuántos datos de los participantes mexicanos del ensayo clínico en la fase 3 se aprobó esta vacuna, cuál fue el índice de rango inferior de intervalo de confianza que obtuvieron, considerando este 5% que usted presentó a la Academia Nacional de Medicina, y cuántos datos se han procesado desde el que se autorizó el uso de emergencia de la vacuna y cuáles son el intervalo de confianza, fueron algunos cuestionamientos que la comunicadora realizó. Ante esto, López-Gatell mencionó que iba a solicitar información a la COFEPRIS, cuya dependencia fue la encargada de dar la autorización de uso de emergencia al biológico chino. Sin embargo, ante la presión de Ramírez, la tarde de este martes el funcionario de Salud aseguró que la aprobación de dicho antídoto realizado en China fue gracias a los informes técnicos de la Agencia de Regulación Sanitaria de Chile. Pero, al decir esto, la periodista lo interrumpió para preguntarle si el CMN en México recomendó sí o no la autorización de la vacuna, pero el subsecretario de Salud evadió la pregunta. Al final, López-Gatell enfatizó que todas las vacunas contra el SARS-CoV-2 están en uso de emergencia, pues los ensayos clínicos tardan entre 3 y 5 años, lo que es imposible esperar bajo este contexto. Entonces, lo que me da la impresión, Penilei, es que usted está tratando de llevar las cosas para desvirtuar la información que damos aquí al público y eso no es correcto. Doctor Gatell, usted está aquí para dar tranquilidad al público que lo ve, ¿no? Estamos de acuerdo en que para eso usted da una conferencia de prensa. Ok, la pregunta es muy simple. ¿Con cuánto porcentaje de... Ya se lo respondí. Esa es una materia de COFEPRIS que para esa vacuna... Sí, pero quien presentó esos datos a la Academia Nacional de Medicina de México fue usted, doctor. No, no, Penilei. Usted lo presentó. Hay un video que está usted presentando esos datos. ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura para desinformar? No, 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 es que eso no es correcto. No es correcto que usted diga eso a la prensa, no es correcto. Entonces, por favor, responda a la pregunta. Penilei, ya le destinamos 5 minutos adicionales de la señal de televisión, pero... Escuche la respuesta. Penilei Ramírez, columnista del Universal y del Reforma, reportera de Univisión, se refiere, y se refirió en su columna, a una conferencia que di en la Academia Nacional de Medicina el 11 de febrero próximo pasado, en donde puse una diapositiva. Esto es información pública, todo el mundo la puede acceder si buscan mi presentación. Lo que en ese momento conocíamos de distintas fuentes que están especificadas justamente en la presentación sobre todas las vacunas actualmente existentes en el mundo, o las principales, no todas ellas en uso o en autorización en México. Y justamente los datos que yo tomé, eso sí se lo dije ayer, para mi presentación, no para la autorización, porque yo no soy cofepris, sí está claro lo de la autonomía técnica de gestión. Para mi presentación, no me interrumpa. Usted lo que dijo literalmente fue de media positiva, de la que me hago cargo. Eso. Peneley, ayer dije de media positiva, de la que me hago cargo, lo vuelvo a decir, creo que es bastante obvio para todas y todos, cuando yo hago media positiva y la presento, yo me hago cargo de media positiva. No olvides suscribirte a canal, tuitealo y dejar tu like.